Bienvenidos a Legislar 2021. Estamos en la experiencia metropolitana del Legislar 2021. Vienen concejales de toda el área metropolitana de la zona capital, es decir, Posadas, Garupá, Candelaria, Fachinal, Profundidad, participan de este Legislar 2021 con la idea de buscar ventajas que tiene el área metropolitana y poder trabajar la calidad legislativa pensado desde el área metropolitana. Con los concejales de todos estos municipios, aportando ideas y aportando debate a esta cuestión de los gobiernos locales y cómo fortalecer la democracia en definitiva, que es nuestro mayor objetivo dentro del Legislar 2021. Esta experiencia de recibir a los consejos hermanos, para nosotros es una experiencia que nos entusiasma, nos llena de satisfacción de que por primera vez podamos hacerlo acá en Garupá, este encuentro, y que nos permite poder empezar a mirar una agenda metropolitana que no tenía antecedentes. Festejamos que se pueda replicar en toda la provincia. Y hoy me tocó en el Legislar 2021 participar como oradora. Hoy me tocó hablar sobre la perspectiva de género como legislativo. Es justamente trabajar desde las comisiones, de forma conjunta, coordinada, también con el Ejecutivo, conocer y dar a conocer aquellas normativas que apoyan a los derechos de equidad de género. El concejal en sí, más allá de cualquier legislador del mundo, pero el concejal debe pensar la ciudad a mediano y largo plazo. Todo es inductivo, todo es de lo particular a lo general, eso no cabe duda. Y en eso los concejales y los intendentes, pero básicamente los concejales, tienen una tarea gigantesca por delante. Hay un viejo dicho en nuestro espacio, el poder de estar la gente, que es un dicho de Juan José Castelli en la Revolución de Mayo. Y ese poder de estar la gente,